Probablemente uno de los vídeos más vistos del canal año tras año es el de qué iPhone comprarme en PON 2020, 2021, 2022 y ahora le toca el año al 2023, aunque aún nos faltan unos cuantos meses para terminarlo, ya tenemos toda la línea de iPhones que se van a vender durante este año y este año tenemos un montón porque si entras en una Apple Store puedes elegir desde el iPhone 12, el iPhone 13 mini, el 13, el 14, el 14 Plus, el 14 Pro, el 14 Pro Max y no nos olvidemos también del iPhone SE. Entonces, hay un montón de opciones diferentes donde elegir y es muy probable que ahora mismo estés pensando ok Víctor, pero ¿qué iPhone me compro yo? Sobre todo porque es una decisión difícil, un iPhone por lo general no lo estás cambiando todos los años porque, seamos sinceros, son productos con un precio elevado y lo que esperas es sacar lo máximo del dispositivo que te compres pero no gastarte más dinero del que pensabas gastarte inicialmente y por eso todos los años hago este vídeo y luego yo creo que de una forma un poco diferente porque en lugar de hablarte de cada uno de ellos e ir pasando por cada uno de ellos lo que pienso es en personas reales, en mis amigos, ¿vale? porque también sucede esto que es oye Víctor, tú que pruebas todos los iPhones, ¿qué iPhone me recomiendas? y cada uno de ellos tiene una serie de necesidades diferentes y busca una serie de cosas diferentes basadas en expectativas y también presupuesto así que, allá vamos pero antes de comenzar a elegir cuál va a ser el iPhone que te vas a comprar este año quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de Zurich Klink Zurich Klink es un seguro que puedes gestionar completamente desde tu teléfono y que lo que hace es asegurarlo de lo que le pueda suceder cuando compras un teléfono al final lo que quieres es cuidarlo lo máximo posible pero sí que en algún momento puede sucederle algo, se te puede caer, se te puede romper y entonces necesitas que te lo reparen bien, pues en Zurich Klink lo que sucede es que te lo reparan con las piezas originales de ese modo no pierdes la garantía del dispositivo pero otra cosa bastante interesante es que durante el tiempo que están reparando tu dispositivo te prestan otro que es el mismo modelo que el modelo que te están reparando el seguro se tiene que contratar desde la web y después vas a poder gestionarlo desde la aplicación además puedes acogerte a la categoría de On Demand y activarlo o desactivarlo directamente desde la aplicación y el precio desde el que parte para poder asegurar tu teléfono móvil es desde 3€ al mes lo cual considero que está bastante bien cuando estás haciendo una inversión en un dispositivo que ya parte de un precio bastante elevado este seguro es exclusivamente para España pero la cobertura es mundial es decir, puedes irte de viaje fuera de España y si se te rompe el móvil Zurich Klink te lo va a cubrir y tienes un descuento del 20% en el link que te dejo en la descripción de este vídeo ya tienes un iPhone conoces iOS y no quieres cambiarte a otro ecosistema es decir, no quieres pasarte a un Android principalmente porque no te apetece acostumbrarte a cómo funcionan las cosas en otro sistema ya tienes todo y ya estás habituado o habituada a utilizar iOS y dices, ok, quiero pasar de mi iPhone 10 de mi iPhone 11 y comprarme un iPhone este año porque ya la batería pues empieza un poco a cojear cual me compro y aquí te diría que tienes dos opciones muy buenas tienes tanto el iPhone 12 como el iPhone 13 wow, Víctor, ¿por qué no me estás recomendando el último iPhone que acaba de salir? porque aquí el objetivo es sacar lo máximo por el dinero que vas a pagar y considero que tanto el iPhone 12 como el iPhone 13 son dos muy buenas opciones el iPhone 12 empieza en 64 GB y sinceramente eso no te lo recomiendo te recomiendo que vayas directamente a los 128 GB básicamente porque ahora hacemos más fotos también grabamos más vídeo que lo que hacíamos hace unos cuantos años principalmente porque al utilizar más redes sociales aplicaciones de mensajería vas a estar mandando más fotos y no quieres estar preocupándote demasiado por eso de carretellera y aquí es verdad que tanto el iPhone 12 como el iPhone 13 parten de precios muy similares solo se diferencian uno y otro por 50€ pero lo que te recomiendo es que si vas un poco justo con el presupuesto vete a la parte de Apple Refurbish que está justo en la web en la parte de abajo y vas a tener iPhone 12 que están completamente restaurados que les han puesto pantallas nuevas, baterías nuevas es decir, los han vuelto a poner como si fuesen nuevos pero previamente ya habían sido abiertos o habían sido utilizados pero los restauran y los dejan completamente nuevos bueno, pues ahí los tienes, los iPhone 12 a un precio muy bueno y de hecho, ya te digo que si me tocase comprarle un nuevo iPhone a mi madre o a mi padre me iría directamente a la parte de Refurbish o sea, creo que con esto ya te estoy diciendo bastante pero si dices, no, 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 no yo quiero estrenarlo yo, no quiero sacarlo de una caja de color blanco quiero sacarlo de la caja normal y corriente pues entonces ahí vete a poner un iPhone 13 porque la diferencia de 50 euros te digo bueno, pues mira tienes un iPhone un poquitín más moderno con alguna mejora en la cámara y el nuevo diseño y la nueva disposición de las cámaras que sí que es verdad que hace que los sensores sean un poquito más grandes y capten un poco más de luz considero que el iPhone 13 y el iPhone 12 son dos productos muy, muy interesantes incluso en 2022, 2023 y que van a ser productos que van a seguir siendo renovados durante bastantes años ahora, si estás dentro de este grupo de personas que dicen, vale, quiero actualizarme de iPhone utilizo bastante el iPhone en mi día a día y sobre todo consumo muchas redes sociales juegos a videojuegos, ves vídeos desde el teléfono en donde te diría que lo que ha hecho este año Apple ha sido una cosa muy interesante y es que al tamaño normal de 6,1 pulgadas que es el del iPhone 14 lo que han sacado es un, digamos es su hermano mayor que es el iPhone 14 Plus el iPhone 14 Plus me parece que es tremendamente interesante por dos cosas primero, porque ya no necesitas gastarte tanto dinero como el que cuesta un iPhone 14 Pro Max para tener una pantalla grande y segundo, porque tiene una batería realmente admirable que dura bastante más allá de un día entero se acerca casi a los dos días el iPhone 14 Plus probablemente me parece que es uno de los teléfonos más masivos que ha hecho Apple en mucho tiempo porque, seamos sinceros el tamaño mini es un tamaño en el que tenías que hacer una serie de concesiones que luego voy a ir ahí sin embargo el 14 Plus es un iPhone muy pensado para el uso que hacemos de los dispositivos a día de hoy redes sociales, videojuegos que se te olvide cargarlo música muchas horas de estar con tu iPhone y también se lo recomiendo a personas que por ejemplo no ven demasiado bien las letras del teléfono quieren un teléfono un poquito más grande para poder tener una letra más amplia entonces aquí este teléfono les está dando una solución muy buena y sobre todo que al final son personas que no van a sacar provecho de la pantalla Pro Display con sus 120 Hz y con la pantalla siempre encendida de los Pro entonces Víctor, ¿a qué le recomendarías el 13 mini o el iPhone SE? bueno, para empezar, el iPhone SE actualmente me cuesta muchísimo recomendárselo a cualquiera básicamente porque primero tiene un diseño bastante obsoleto aunque sí que parte de un precio más o menos interesante me sigue pareciendo un poco más elevado y creo que el iPhone SE va a terminar dentro de no mucho convirtiéndose en lo que actualmente nos ofrece un iPhone 13 mini es decir, un iPhone muy compacto pero con un diseño todo pantalla con Face ID, con la parte de las cámaras y quizás la pantalla no sea una pantalla OLED XDR como la que nos encontramos en los 13 actuales y nos encontremos un tipo de pantalla más LCD o algo así pero en definitiva el concepto es el mismo un iPhone pequeño, es decir, muy compacto y con un procesador de última generación en este caso es un procesador A15 por cierto, el mismo que nos encontramos en los iPhone 14 de este año y con un par de sensores en las cámaras que están muy bien el gran angular y el super gran angular el iPhone 13 mini creo que está pensado para personas que no usan demasiado el teléfono móvil que sí, necesitan tener un teléfono pero que no están constantemente metidos en las redes sociales que escriben mensajes por WhatsApp pero buscan escribirlos de una forma bastante más ergonómica y que quieren utilizar el teléfono con una sola mano es decir, sabes que cuando vas a por un mini tienes que hacer una serie de concesiones que no vas a hacer con un tamaño un poco más grande y una de las concesiones también es cuidado, la batería la batería está muy bien, la batería del 13 mini mejora respecto a la del 12 mini pero aún así, al final del día quizás le tienes que meter una pequeña carga a la mayoría de las personas les recomendaría que se moviesen entre el iPhone 12, el iPhone 13 y el iPhone 14 Plus sin embargo, hay algunas personas y quizás no te encuentras entre estos sobre todo si estás viendo el canal de forma habitual es decir, consumes tecnología eres un tequi y quieres ese extra de un teléfono móvil aquí me encuentro con dos casos que conozco muy muy cerca uno de mis mejores amigos es así yo también no soy así y el hoy también es así y entonces, para las personas que buscan ese extra en la tecnología es para los que están creados los iPhone Pro tanto el Pro como el Pro Max la diferencia principal entre el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max es básicamente el tamaño hay gente que prefiere un tamaño más grande porque se sienten mucho más cómodos utilizando esto para redes sociales, TikTok, lo que sea prefieren un iPhone más grande de 6,7 pulgadas y otros que preferimos un tamaño un poquito más compacto de 6,1 pulgadas pero básicamente lo que te ofrecen estos dos dispositivos son una pantalla Always On es decir, va a estar siempre encendida aunque se apaga un poquito para no gastar tanta batería y un módulo con tres cámaras las cámaras de este año de los modelos 14 Pro son una verdadera pasada la verdad es que me han gustado mucho creo que si vas a hacer vídeo de forma habitual si vas a crear contenido con tu teléfono no solo para consumirlo sino también para crearlo y te importa bastante una pantalla de 120 Hz entonces para ti es para quienes están hechos estos modelos 14 Pro pero realmente, y aquí te voy a ser muy sincero creo que los modelos Pro están hechos para un porcentaje muy pequeño de la población lo que pasa es que como este año han puesto la Dynamic Island y son teléfonos bonitos al final terminan siendo muy atractivos para un grupo bastante más grande pero considero que realmente los modelos normales son los iPhones más orientados a un público más general la Dynamic Island de la cual yo te hable cuando hice la review es una forma nueva de interactuar con tu teléfono considero que todavía a día de hoy está infrautilizada por parte de los desarrolladores creo que cuando los desarrolladores se pongan a hacer aplicaciones que admitan la Dynamic Island vamos a ver cosas realmente chulas sí que te permite un poquito de interacción con ella poder por ejemplo ver la canción que estamos escuchando el temporizador pero todavía le queda un poquito de evolución a todo esto es muy interesante y para todos los que nos dedicamos a la tecnología decimos ok, wow, que pasada, increíble y sí, te llama la atención, es algo que te mola pero ahora bien el resto de la gente, la gente más normal la gente que realmente no vive de todas las actualizaciones tecnológicas que salen de lo último, de lo último, de lo último sino que lo que buscan es un teléfono que funcione que vaya a funcionar bien durante varios años y tal pues quizás gastarte este extra en un Pro no tiene tanto sentido pero sí es verdad que si buscas lo último de lo último, lo más de lo más te tienes que ir a por un iPhone 14 Pro y ahora me vas a preguntar ¿por qué no has hablado? ¿por qué no le has recomendado a ninguno de tus amigos el iPhone 14? bien, con el iPhone 14 tengo bastantes dudas considero que lo que ha sucedido este año con el iPhone 14 y esto, aquí ya puedes parar el vídeo si no quieres ver más pero considero que lo que ha sucedido este año con el iPhone 14 ha sido que necesitaban poder lanzarlo es decir, es una justificación para poder lanzar el 14 Plus y que el line-up, la línea de productos actual no se quedase falta de un producto el iPhone 14, cuidado, no te confundas considero que es un muy buen producto es un muy buen iPhone pero que bebe literalmente y muy directamente del iPhone 13 y que personalmente considero que es un iPhone 13S por muchísimos motivos las actualizaciones que tienes son menores entonces, si actualmente no tienes ningún teléfono no tienes ningún iPhone y buscas uno me iría más hacia el iPhone 13 que hacia el iPhone 14 son muy parecidos y a excepción de la detección de choques o que la cámara es un poquito más luminosa en algunas condiciones muy peculiares casi casi no vas a notar la diferencia y lo que sí que te digo que no haría sería pasar de un iPhone 13 a un 14 pero también te digo una cosa es que a la mayoría de las personas no les recomiendo cambiar de iPhone cada año las únicas personas que cambiamos de iPhone cada año somos los locos de la tecnología porque queremos lo último de lo último y entonces claro, aquí sí que pasas del 13 Pro al 14 Pro al 15 Pro, al 16 Pro o sea, porque quieres como ese pequeño salto tecnológico que vemos cada año pero para el resto de las personas las personas normales que piensan con la cabeza no, les diría iPhone 12, 13 y no cambiar de iPhone hasta dentro de 3 años creo que es muy importante que saques el máximo provecho de estos productos que son productos que están pensados para durar con las actualizaciones que reciben todos los años que lo que hacen es ir incorporando novedades incluso teléfonos que llevan con nosotros 3, 4, 5 años, se me apuras y que cuando ya hayan dado de sí todo lo que tengan que dar o bien se los pases a otro miembro de tu familia o bien directamente los recicles considero que los iPhones son dispositivos muy interesantes sobre todo por la cantidad de tiempo que duran en fin, espero haberte ayudado considero que aunque este año tenemos muchos dispositivos en el mercado elegir uno u otro es bastante fácil y si tienes cualquier duda déjalo en la parte de comentarios porque ya sea yo o ya sea otra persona de la comunidad que la verdad es que lo bueno de esta comunidad es que nos ayudamos bastante entre todos ¿vale? y eso está genial déjalo en los comentarios ¡Chao!